Hola chicas, buenas tardes, les traigo una receta nueva para limpiar sus baños, un limpiador, pero recuerdan que el que les subí era líquido era este, muy buen limpiador, entonces ahorita lo que les traigo es este, es una receta de un limpiador en pasta para el baño, solamente es para el baño, este si no lo pueden ocupar con sus trastes, a menos que sean trastes de plano pues tiznados o que ya están muy quemados de la parte de abajo porque esta pasta si es abrasiva, esta pasta es para limpiar sarro del baño, si sarro más que nada o cuando se ensalitan mucho las llaves entonces la pastita que vamos a hacer ahorita, este, es muy buena para limpiar todo ese tipo de losetas que ya tienen mucho mucho tiempo olvidadas o baños que no han usado en mucho tiempo, entonces esta pasta les va a servir mucho, acompáñenme a hacerla bueno les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar y son, vamos a ocupar jabón acción yo voy a ocupar estos, este, lo que me quedó del otro día de la receta que hicimos para la ropa con grasa yo voy a ocupar el resto de ese jabón, son aproximadamente 200 gramos, 220 gramos aquí va a depender las medidas de lo que necesiten hacer de pasta, yo voy a hacer un topper pequeño de estos porque dura mucho la pastita, entonces solamente voy a hacer un topacito de estos reciclados también si ustedes tienen de alpura, de la crema, del yogur, de los que sean, ocupen esos trastesitos entonces yo tengo este, este es el que voy a hacer vamos a necesitar el jugo de dos limones, frescos pues vamos a necesitar 4 cucharadas de bicarbonato, es que en el otro video dije de carbonato vamos a ocupar unas 2 cucharadas de vinagre 2 cucharadas de agua oxigenada jabón líquido, ese no les voy a dar la medida, depende de la pastita, ustedes como la quieran si muy sólida o aguadita, este, yo voy a ocupar de 2 a 3 cucharadas pero eso se ve hirviendo sobre la marcha, conforme vamos haciendo la pasta este es el polvito que les comenté el día de las compritas este yo lo conseguí en Walmart es de 500 gramos y es muy parecido a la hacks, se los voy a enseñar solo que este no tiene color es como entre gris, a ver si, ahí se ve ahí está, como blanquisco pero es igual, es como la hacks, es arcilloso entonces de este vamos a ocupar, de este vamos a necesitar igual con unas 4 cucharadas como de carbonato entonces vamos a comenzar a hacer la mezcla recuerden que cuando manejamos polvos no es que, ay nos vaya a matar esta mezcla y nos dé una infección respiratoria no, lo que pasa es que como son polvos muy finos lo más recomendable es que usemos un cubrebocas para que no nos vuele y estemos estornudando, tosiendo y demás entonces vamos a empezar con la receta vamos a colocar el jabón en polvo si quieren que se les diga en taza para la cantidad que yo voy a hacer déjenselas es una taza si miren, es una taza una taza normal entonces vamos a ocupar esa taza vamos a ocupar las 4 cucharadas de bicarbonato ahorita vamos a mezclar solo los polvos 1, 2, 3, 4 y vamos a colocar también el polvo de una vez para mezclarlo la ventaja de este es que podemos abrir la bolsa y no nos explota en la cara el polvo entonces miren 1 2 3 4 y nos rinde como para que hagamos pasta unas 4 o 5 veces eso les recomiendo más este entonces con mucho cuidado vamos a mezclar aquí yo le voy a poner tantitosas pero no por la mezcla sino porque quiero que quede un color más fuerte un color verde y el ajax me da ese color pero miren lo único que le voy a poner es una cucharada muy bien vamos a poder tallar con esta les voy a mostrar como actúa lavando la caja del agua porque luego ahí es donde se nos olvida lavar nadie lava y no me digan ay yo si la lavo no es cierto nadie se le ocurre lavar la caja este donde cae el agua entonces esta es la que vamos a tallar ahorita ahí vamos a probar la mezcla ya que esta bien mezclado miren ya que estamos ahí vamos a poner el jabón líquido bueno primero vamos a poner los limones el jugo de los limones va a ser efervescente recuerden que ya está el carbonato y voy a guardar mis cascaritas recuerden que les sirve para hacer su jabón para la grasa ahí tengan las congeladitas no las tiren esto todavía les sirve ahora si miren empieza a espumarse pero en este momento vamos a mezclar para que no empiece a hacer la efervescencia que necesitamos que haya ahora le vamos a aumentar el agua oxigenada una dos tres y cuatro y seguimos revolviendo todos estos los vamos a aumentar antes del jabón porque el jabón el jabón nos va a servir ya para ir viendo que solidificación queremos en nuestra mesa recuerden que ya tiene el carbonato uno dos tres cuatro y mezclamos rápido para que no haga todo su trabajo o desde aquí para que haga la efervescencia ahí en el baño no aquí esta pastita no pica esta pastita la estoy haciendo por la gente que no puede hacer el líquido porque acuérdense que el líquido con el aspersor nos va a picar un poquito y es por el vinagre porque realmente la mezcla no es fuerte no es potente no es agresiva pero el olor del vinagre si es muy fuerte entonces para la gente que le molesta ese aroma del vinagre o así es mejor en la pastita aquí no lo van a notar como en el líquido y es igual este mojan su esponja le ponen tantita pasta a sus paredes lo dejan actuar y es lo mismo que con el líquido nada más que este no huele este no suelta ese picorcito que suelto el otro por el vinagre porque es por el vinagre ahora si vamos a ir con el jabón este no vamos a ocupar ni media tacita le vamos a ir aumentando por ejemplo yo aumente aquí unas dos cucharadas y vamos a ir mezclando no le echen mucho para que no se vayan a pasar con la mezcla y les quede todo aguado a este no le vamos a poner glicerina porque esta mezcla no es agresiva con nuestras manos pero aún así usen guantes porque pues se están tallando el baño recuerden sus guantecitos que nada más son para el baño para la limpieza de su baño o jergas o así pero cosas de la cocina trastes no guantecitos exclusivos vamos a poner otro poco de jabón líquido con nada más y seguimos mezclando el agua oxigenada es muy buena para lavar todo lo que tenga sarro además de que es este nos ayuda a limpiar a profundidad ahora sí que es para bacterias y desinfectante igual que el vinagre y como estamos lavando el baño pues ustedes saben que se acumulan muchas bacterias entonces miren yo ya tengo esta textura como les dije esta mezcla no le vamos a poner glicerina ¿por qué? porque necesitamos que se haga dura para cuando lavamos el baño nos rinda más si alguna quiere que la pastita le quede así todo el tiempo entonces póngale tantita glicerina o si no quieren glicerina le ponen un poquito más de jabón yo le voy a poner un poquito más porque ya tengo una pasta dura que es la de mis trastes entonces esta no importa esta prefiero que sea más untable entonces la voy a dejar un poco más aguadita ahí está miren ya que nos queda así huele bien rico ya que nos queda así si alguien quiere que quede más durita y se le pasó de agua solo pónganle una cucharadita de ajax y ya y acuérdense que el ajax tiene cloro me preguntaron en los comentarios que hay otras presentaciones que habían oído que había otras presentaciones no no hay otras presentaciones de colores ni de aromas ni de nada solamente es el ajax este este es el único ajax que existe lo único es que hay uno con bicloro y hay un ajax solo solito pero es la única presentación no hay más no hay no hay ningún aroma sabores ni colores ni mucho menos solo es este este tiene bicloro pero hay otro que no tiene que es el original entonces miren mi mezcla está así así lo vamos a dejar y lo vamos a pasar a nuestro trastecito reciclado recuerden que su trastecito reciclado debe tener tapa ¿por qué? por ejemplo yo en mi caso quiero que la mezcla se conserve fresca así como aguadita que no se solidifique si quieren que se haga dura pues no importa que no tenga tapa pero yo les recomiendo que si tenga tapa yo les recomiendo que usen su trastecito bueno aquí ya estamos este ya regresamos ya fue ya venimos al baño miren como está la cajita ya la vacié ya le vací todo el agua vamos a colocar la pasta recuerden utensilios de su baño esta fibra esta fibra es la que ocupo para el baño con un topercito que ocupo para el baño todo del baño ya tengo guantecito me puse la mano equivocada en la que no va a trabajar bueno miren bueno miren guantecito y aquí está la pastita que hicimos vamos a colocarla yo la verdad soy maní pero también